Muchas gracias Ministro por recibirnos, por haber estado también recibiendo a mi equipo de trabajo en Buenos Aires donde se han presentado una cantidad importante de proyectos, de obras. Tenemos, como bien lo decías también, ya avanzado en casi un 50% la construcción del ZUM 23 de agosto y hemos firmado convenios por el Centro de Desarrollo Infantil también para este barrio y estamos próximos a firmar convenios de un playón polideportivo para el barrio San Expedito y un CDI rural también para este sector y bueno, como bien usted nos decía, también la posibilidad de encarar la pavimentación que ya hemos presentado el proyecto y también ya hemos dejado en enos el proyecto de cloacas que en esta reunión que hemos mantenido con usted hemos diligenciado de tramitarlo lo más pronto posible. Agradecerle, nada, agradecerle y sabemos que muy pronto va a estar visitando la zona de Los Valles la zona de Los Diques, como es conocida nuestra ciudad y a través de usted hacerle llegar un saludo a nuestro presidente y nuestra vicepresidenta que realmente se practica el federalismo y la muestra está que están los ministros y que está su persona junto a los intendentes de la provincia de Jujuyna. Muchas gracias Ministro. Gracias.